No hay sonido, ni voz, ni llanto en todo el mundo que pueda ser oído hasta que alguien escuche. Y el camino largo y amargo, el que desgasta, la calle te enseña leña, drogas y el valor de perder a quien te quiere y no creerte un perdedor. Yo copí lo peor y lo mejor de cada etapa, no controlas lo primero y lo segundo se te escapa. Así aprendería a vivir el día ese estrés, como me hablas de futuro si no creo en un después. Me ves como un ejemplo a seguir y yo reniego, me cansé de darme hosquias y no voy a dar consejos. Por eso me veo como con catalejos, los días en el patio de recreo quedan lejos. Las noches de los mitos en la calle ya han pasado, buscando el calor, agarrando un vaso helado. Yo sigo en busca de una motivación y cada vez tengo más claro que solo una canción. Puedes sacarme de este pozo llamado depresión, un minero que camina a oscuras en un túnel de carbón. El dinero nunca fue mi obsesión y la fama, pero sé que yo no soy del montón y mi llama no se apaga. Pues nacido dragón, tengo una escama en cada estrella de esta constelación. El calor de la familia, amistad verdadera, el respeto de los tuyos, tener a alguien que te quiera. Hermano, esta vida es muy corta y al fin he descubierto lo que de verdad importa. Muchos empezaron pensando que esto era un juego, luego lo dejaron porque no vieron dinero. Llevo mucho tiempo en esto y sabes lo que veo, demasiadas fichas para un solo tablero. Y de enero en enero veo a tanto rapero que cada vez me creo menos metido. O en este auquero de reos y fariseos, timpines y mochileros, ligero vuelo tan lejos como puedo pa' no veros. Empiezo de cero, Manuel González Cabero, soltero hasta que vino esta musa mi cabecero. Tecleo hasta que dejo el teclado como un tintero y los dedos de mis manos manchados por lodo negro. Celebro cada día que paso en este infierno, retraso los relojes con un solo pensamiento. Hermanos veo cerca cuando me falta el aliento, Orfeo me dejó su lira, su ira, su arte y su lamento. Unos tienen duende, otros talento. A mí se me bendijo con el don del trabajo bien hecho. Un corazón que no me cabe en el pecho y un alijo en el cerebro que me tiene del todo desecho. A tiro hecho voy derecho al final, en mi balanza vital, el bien y el mal pelean y danzan. Tan solo espero que en el lecho mortal a quienes quiero me hagan heredero de su confianza. El calor, el calor. El calor, el calor. La amistad. El calor, el calor. 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 Gracias.